Música Recuerdo cuando andaba a solas sin Cristo Cuando triste lloraba mi tribulación Enfermo y casi muerto, errado el camino Era mi destino, angustia y dolor Enfermo y casi muerto, errado el camino Era mi destino, angustia y dolor Pero le conocí y mi vida cambió Porque él llegó hasta mí Con dulce y grande amor Me perdonó, me consoló Y hoy Cristo vive en mí Porque llegó a vivir aquí en mi corazón Me perdonó, me consoló Y hoy Cristo vive en mí Porque llegó a vivir aquí en mi corazón Nada me dio este mundo Más que desventura Amores pasajeros, engaño y traición Pesares en el alma Y amargos desvelos Y hondo desconsuelo En mi corazón Pesares en el alma Y amargos desvelos Y hondo desconsuelo Y hondo desconsuelo En mi corazón Pero le conocí Y mi vida cambió Porque él llegó hasta mí Con dulce y grande amor Me perdonó Me perdonó Me consoló Y hoy Cristo vive en mí Porque llegó a vivir aquí en mi corazón Me perdonó Me consoló Y hoy Cristo vive en mí Porque llegó a vivir aquí en mi corazón Nada me dio este mundo Más que desventura Más que desventuras Amores pasajeros De engaño y traición Pesares en el alma Y amargos desvelos Y hondo desconsuelo En mi corazón Pesares en el alma Y amargos desvelos Y hondo desconsuelo En mi corazón Pero le conocí Y mi vida cambió Y mi vida cambió Porque él llegó hasta mí Con dulce y grande amor Me perdonó Me consoló Y hoy Cristo vive en mí Porque llegó a vivir aquí en mi corazón Me perdonó Me perdonó Me consoló Y hoy Cristo vive en mí Porque llegó a vivir aquí en mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!